Vamos a ir con un segundo explorador, ya que vamos con un francés y vamos a ir con un segundo explorador y luego... y luego vemos... nos enfrentamos a una abásida y bueno, frente a una abásida pues va a haber que atacar prontito, no podemos dejar que la abásida crezca. Además es un mapa que no se le termina de dar mal a la abásida porque porque es un mapa de donde se pueden hacer muelles. Venga, vamos a ver... la casa... Vamos a ver si viésemos algo así interesante mientras tanto. Estamos haciendo la exploración en forma de cuernos, como yo lo llamo. Y vamos a ver, vamos a ver... Bueno, todos los que salgan aquí a partir de ahora comida y esos dos ahora. Pocas ovejas estoy encontrando, muy pocas ovejas. En este mapa no sé si no hay muchas o exactamente qué es lo que pasa. Estos mapas son muy complicados porque si tú clicas en el minimapa muchas veces lo que estás clicando es agua y se vuelve loco, se vuelve loco el scout. Bien, ovejas. También es cierto que en cada mapa están en un sitio distinto y es un poco locura intentar comprender o saber en qué sitio están en cada mapa. Venga, ¿esto tiene salida? No, no tiene salida. Muy bien, una vuelta, tremenda vuelta he tenido que darme. ¡Me cago en la leche! Y ojo con las ovejas que se nos pueden acabar, ¿eh? Se nos pueden acabar. Bien, una oveja por aquí... Voy a pescarnos. A ver, si hubiese visto muy cerca... Muy cerca y un... Aquí, si esto hubiese salido al lado de mi base, sí. Pero no he visto que eso haya salido al lado de mi base. El gorrito, el gorrito. A ver si este gorrito me da suerte. El de Robin Hood el otro día me daba suerte. Mira, aquí tenemos... Hemos llegado justo a tiempo. Ya veis que había alguno inactivo. Vale, una pesadilla explorar este mapa, ¿eh? Una auténtica pesadilla. Vamos, los que salgan ya que vayan a madera. Vamos a ver qué pocas ovejas hemos conseguido. Están como en las esquinas de los... en las esquinas, en este... En este curioso mapa. Fuera de caballería. Vale. Bueno, no está mal. Tres ovejitas más. No son demasiadas ovejas. A mí no me vienen muy bien. Al rival le viene bien. El rival, como es abasida, no depende de las ovejas. Pues estarán muy felices de que haya pocas. Él depende de las vallas. Él depende solo de las vallas. Bueno, no tenemos mala exploración. Vamos a explorar su base ya. Vamos a explorar su base, vamos a construir la siguiente casa. Y vamos a... Vamos a seguir explorando. Con tres en madera creo que va suficientemente bien. Uh, más ovejitas. Muy bien. Muy bien. Uh, este es el premio gordo. Nos ha tocado. Voy a devolverlo. Voy a devolverlo. El jabalí no se usa casi nunca, es verdad. Es muy... ¿Cómo se dice? Muy incircunstancial. Ojo, 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 ojo. Las ovejitas que he encontrado ahora. Que ahora sí que me merecen la pena. Vale, ha pasado un peli antes que nosotros. Vamos a mandarlas ahí. Vale. Vale. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver a qué nos enfrentamos. Vamos a sacar un... Un de esto para empezar a hacer daño. Vale. Vale. Bueno, vamos a ver a qué nos enfrentamos. Está haciendo galería de tiro con arco. Vamos a impedírselo por todos los medios. Bueno, parece que quiere hacer un ataque temprano. Parece que quiere... Vale, no se lo podemos impedir. Pues nada. ¿Qué nos hace falta a nosotros? Más madera. Nos hace falta un montón de arqueros. Vale, por desgracia... Venga. Por desgracia... Vamos a escondernos. Vamos a escondernos para que en un futuro este caballero pueda hacer un pelín de daño. Ostras, tío. Es que tiene la base del copón, tío. Todo este lado está cerrado. Todo este lado está cerrado. No, vamos a huir, vamos a huir. Vamos a esconder a esta unidad. Ya cumplirán sus funciones más adelante. Eh... Arquería. Casa. Vale. Vamos a hacer una cosa. Fijaos el truquito que vamos a hacer. Vamos a poner las abejas. Ahí. Perfectas. Para que se recojan inmediatamente. Y nuestro objetivo va a ser, aunque no lo parezca, pasar rápido de edad. Vamos a vigilar. Quiero saber si nos vienen a atacar o qué demonios nos vienen a hacer. Y vamos a ver dónde... Mira, aquí en estas vallas podemos estar acechando. Tardo o temprano vendrá por estas vallas y será el momento oportuno para atacar. Vale, hasta entonces, bueno, pues... Poco más. Vamos a mandarlos a comida. No viene mal ir haciendo un pequeño ejército de arqueros. Y sobre todo lo más importante es el explorar. Quiero saber hasta qué punto, hasta qué punto de verdad está haciendo este señor ejército. Vale. Parece que está tomándoselo en serio. Vamos a ponerlo aquí. Parece que está tomándoselo en serio. Entonces nosotros, nos caballería, nos vamos a sacar. Pero me estoy... Me estoy planteando una segunda arquería. Sí, yo creo que sí. Creo que va a ser una opción sabia, una segunda arquería. Aquí veis que de momento no está, pero seguramente en un futuro esté. Solo tiene un centro urbano. Vale. Y en el momento se ha cerrado muy inteligentemente por ese lado. Muy inteligentemente se ha cerrado por ese lado. Aquí hay una tecnología que tenemos que meter sí o sí. Va a ser carretilla. ¡No! ¡No! He hecho un misclick del... Un misclick bestia. Vale, un misclick bestia. Un misclick bestia. ¡Maldita sea! Bueno, otra cosa que tenemos que hacer. Aparte de terminar este edificio. Aparte de construir otro campamento maedero. Vale. Eh... Vale. ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¿Qué haces? ¿Qué haces, Cacho? Es un normal. Lo podíamos. Lo teníamos en la mano. ¿Por qué ha habido un lobo? ¿Y por qué alta-caut-low? Bloquea... A ver... Lo que tenemos que hacer es sacar cuanto antes sea posible. Mira... Hablando de bloquear... Mira, no me ha dado mala idea. Vamos a bloquear el frontal de nuestra base. Acampamento maedero otra vez. Tiene muy buena base él. Ha tenido mucha suerte. Ha tenido mucha suerte. Tiene una base bestial. Tiene una base bestial el amigo. Voy a hacer el quick wall antes de que vengan. Qué bonito el quick wall. Qué bonito el quick wall. Qué bonito el quick wall. Pero vamos a poner la puerta ya. La herrería. Quiero decir que una cosa importante es la herrería. Vamos a poner otra. Oh, 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 oh. Casa. Casa. ¿Qué haces, amigo? Ahora sí que la has liado, parda. Ahora sí que la has liado, parda. Toma. Adiós. Por listillo. Por listillo. Se ha pasado de listo. ¿Y si te pasa de listo? Eso te pasa. Vamos a hacer la herrería. Vamos a ver cómo tiene el ejército él. No tiene mucho ejército, eh. Ha dejado ya de hacer ejército. Voy a dejar yo de hacer ejército. Eh, importante. ¿Cuántos lanceros tiene? Vale. No está mal. Una partida. Esto es la guerra fría. Absolutamente, eh. Es la guerra fría. Absolutamente. Vamos a poner más comida. Nos sobra, nos sobra la madera una barbaridad. Ahora mismo nos hace falta un millón más de comida. Eh... Y tenemos, ostras, como esté haciendo pesqueros. Vamos. Es que fijaos su mapa. Fijaos mi mapa. Él tiene lago cerca. Nosotros no tenemos lago cerca, tío. Qué injusticia. Nosotros no tenemos lago cerca. Qué injusticia. Qué injusticia. Qué injusticia. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a cerrar por aquí. Que no haya sorpresas. Qué injusticia, tío, de mapa. Qué injusticia de mapa. Voy a hacer un mercado también. Y venga. Sí, me gusta lo de los gorros, tío. Me gusta lo de los gorros. Se me ha ido aquí sin ninguna intención. Vaya fail, tío. Bueno, ya que tenemos un fail, vamos a aprovecharlo. Vamos a intentar pasar de edad. Vamos a construir con el edificio el salón del gremio. Lo construimos aquí. Los vamos a pasar oro luego. Vamos a sacar más arqueros. Todos los que podamos. Y luego vamos a dar algún susto. ¿Con qué podemos dar el susto? Con el hombre de armas podemos dar un susto. Con el hombre de armas es una unidad muy buena. Con la que vamos a dar un susto. Cada vez me gustan más. Los hombres de armas me gustan mucho y siempre me han gustado. Dime. ¿De qué te acuerdas, señor? Estamos recogiendo alimentos ahí, pero prácticamente por accidente. Defensa, cuerpo a cuerpo. No, vamos a meter ya el tema del tribuche. Me parece interesante meter ya el tema del tribuche. Y el oro. Vamos a tomar el oro. Vamos a tomar oro ya. Nuevo, pues pronto, pronto. A ver si me pongo a grabarlo cuanto antes. A ver si me pongo a grabarlo cuanto antes. A ver si me pongo a grabarlo cuanto antes. Sí, sí, sí. Hace falta ya capítulo nuevo de CK3. Hay que terminar las series. Y... Justo hoy lo he estado hablando. Justo hoy... Justo hoy he estado hablando del tema. Tío, es la charca que había. Es la charca que había. Venga, vámonos al curro. Vámonos al curro. Venga, poca broma, poca broma. Va la cosa... No va mal. No va mal. Charca asquerosa. Charca imufecta. Charca inmunda. Pero charca al fin y al cabo. Ocho inactivos. La comida me está haciendo un problema en este mapa. Bueno, vamos a ver. Uff. Uff. Porque me cuesta muchos recursos. Hace una... Una... ¿Cómo se llama? Comida, comida, comida. 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 Vamos a ir haciendo el ariete ya de turno. Él ha pasado. Tío, ¿cómo se encierra, eh? Ya que tengo el mercado cerrado, ¿por qué no hago burros? Pues... Yo creo que son más rentables, pero... O pueden ser rentables, pero a largo plazo. No diría que a corto plazo son tan rentables. Bueno, vamos a ver. Oye, me falta mejorar los arqueros. Poca broma. Ostras. ¿No tengo comida? ¿Cómo puede ser que no tenga comida? ¿Cómo puede ser que no tenga comida? Vamos a ver. Vamos a aprovechar ahora. Vamos a acabar con esas deano que está cerrando. Vámonos para adelante. Vamos a meter la mejora de flechas. Vamos a meter los hombres de armas. Vamos a comprar en el mercado. Vamos a comprar comida. Está cerrándose de emergencia el amigo. Vámonos. Nos han pillado. Vámonos. ¿Dónde está el ariete? El ariete nos tiene que hacer aquí una función bastante interesante. ¡Oh! El buf. Le ha pasado el buf. Le ha pasado el buf. Qué mala suerte, chaval. Venga, vamos, vamos, vamos. Ojo, 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 que no termine la catapulta. Me cago en la leche. Le he dado a una tecla, pero no le he dado la tecla correcta. No le he dado la tecla correcta. Vale, ¿cómo hacemos para granjas, no? Ya está. No le he dado la tecla correcta. Bueno, no pasa nada. Venga. Límite de población. Casas. Casas, 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 casas. Más hombres de armas. ¿Qué hay por aquí? Comida. 160 de comida. No vamos a construir 160. Venga. ¿Qué más nos hace falta? Oro, comida. Venga. No sería mala idea tampoco un monje de estos ir tomando... Podemos hacer defensa a distancia, hombre de armas. No sé si iba a insistir mucho. Tiene lanceros. Tiene ballesteros. Vale, poca broma. Si tiene ballesteros no nos conviene ya en insistir con el tema del hombre de armas, eh. Si tiene ballesteros, ¿con qué nos conviene insistir? No nos conviene insistir con... Con el... Con esto. No. Vamos a ver. Tiene ballesteros. Tenemos que hacer... Tenemos que hacer catapultas. Tenemos reliquias y lugares sagrados, sí. Pero... Aparte de eso, vamos a insistir con hombre de armas, pero tenemos que hacer catapultas. No queda otra. No queda otra. No queda otra. Piedra. Pues , maldita sea. Debería haber hecho el castillo. Bueno, ahora lo pensaremos. Venga Venga Vamos a ver Lo que está claro Y tengo muy claro el rival Joder A ver cómo acabamos con ese asedio A ver cómo acabamos con ese asedio A ver cómo acabamos con ese asedio Caballería ligera puede ser la solución Caballería ligera No lo descarto No descarto que la caballería ligera sea la solución aquí No descarto que la caballería ligera Sea la solución aquí Un ataque sorpresa de caballería ligera Más espingardas por supuesto Era imperial pero este tío está loco Este tío está loco Este tío está loco Este tío está loco Venga una espingarda más Una espingarda más Está loquísimo Este tío está loquísimo Cómo se ha ido imperial tan pronto No debe tener arcos Debe tener toda la parafernalia Debe tener toda la parafernalia Porque si no no me lo explico Si no no me lo explico Si no no me lo explico Este jugador Alguien me dice suelo Mister T me sonaba mucho Me sonaba mucho Exacto Si está pescando al inicio Lo tenemos crudo o no Lo siguiente tío Cómo tiene tanto 1300 No es malo Tampoco es Tampoco es el mejor jugador del mundo Pero no es malo No es malo Vale Venga vamos 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 equipo Vamos 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 Venga vamos vamos Piedra 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 Pero mata Por puño Tero viejo ese Matadlos Venga vamos a avanzar Joder Vamos a avanzar Y ponerle un castillo en la cara Va a ser la única solución No lo sé tío No lo sé tío Es que como esté Pero fijaos el mapa Fijaos cómo le ha salido el agua a él Cómo le ha salido el agua a mí tío O sea soy un desgraciado Soy un auténtico desgraciado Vamos a sacar exploradores aquí a mansalva Venga Soy un auténtico desgraciado Vale 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 venga un toque más un toque más un disparo más vale vamos 1323 vale 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 me da igual me da igual lo que sea pues muy bueno tío dime que no es otro de esos mongolitos que sólo juega sólo juega una civilización dime por favor que no es eso pero pero ya sé que me vas a decir que sí ya sé que me vas a decir que sí que sólo juega una civilización en concreto lo estoy leyendo lo estoy viendo lo estoy viendo que me vas a decir que es así es y me cago en la leche o qué bien nos va a venir esto que bien pero que tarde ya me van a funar como al chocas hay que pagarle con la misma moneda hay que pagarle con la misma moneda y esto es a dónde van a ir estos van a ir ahora es bien es tan imperial tío que puñetera locura es que ese tío está que ese tío está en imperial y si cancelamos todo esto nos da para subir imperial necesitamos subir ya necesitamos subir ya a imperial un poquito de tiempo un poquito de tiempo un poquito de tiempo un poquito de tiempo donde vamos a construir el castillo os lo voy a decir os lo voy a decir ya venga a ver si un ponen las teclas de acceso rápido de las narices y podemos pasar rápido vamos a cerrar por ahí vamos a cerrar por aquí cuántos lugares sagrados hay dos solo dos lugares sagrados muy buena muy buena muy buena noticia muy buena noticia sólo dos lugares sagrados sólo dos lugares sagrados muy buena fantástica noticia esto que era una mina de oro pues vamos a otra mina de oro pues vamos a otra mina de oro qué podemos sacar contra su ejército hemos dicho venga establo establo vamos a mejorar que podemos mejorar la tercera edad un poco todo venga 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 termina de construir esto termina de construir esto comida 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 con que nos atacan contribuye no pasa nada somos pacientes somos pacientes vamos a reparar 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 vamos a salir venga que nos den visión aquí nos tienen que sacar 20 mil millones de tributos un cañón poca broma el cañón ahí poca broma el cañón venga tenemos dos lugares sagrados venga caballería caballería eso va a caer y se va a caer y se va a caer eso va a caer donde estarán las reliquias vamos a construir otro un poquito más atrás todo sea a contar de ganar tiempo aquí es que qué asco me dan de esta gente que son muy que asco que hacemos con esa gente tío que hacemos con esa gente que se encierra tanto nos falta un montón de asedio nos faltan venga más asedio más asedio y encerrarnos nosotros este meta es asqueroso este meta pero bueno es lo que queda es lo que queda pues nada habrá que habrá que acatarlo habrá que acatarlo el meta de claro emplea mismas armas ya toma por saco un millón de espingarda ojo vamos a reparar eso que está cayendo ojo vamos a reparar eso que está cayendo ya mira mira lo que hacen ahora lo echan para atrás y ahora tienen un hombre que asco me da este meta me da asco retrocedemos es asqueroso este meta tío es asqueroso este meta cuánto queda seis minutos ni de broma si nada pero aún así tío que es asqueroso el míster tío este era bueno le hemos acorralado le hemos quitado recursos le hemos matado no podemos no podemos frenar esto por nada nada se acabó chavales lo hemos intentado ni me responde mira si no me responde yo tiro siempre y si no si no me responde una pregunta que le he hecho no lo voy a te dar y bueno no puedo ya no se puede escribir quiero revisar rápidamente esta partida voy a pagar los voy a pagar la derrota vamos a ver quién era el rival me siento un poco defraudado ya lo siento mister t 1293 de elo 2